Santo varón de Dios, estigmatizado, servidor y profeta de la iglesia, el Padre Pío ha dejado detrás de sí una amplia lista de anécdotas luminosas, profecías y consejos que son un auténtico tesoro de la fe. 1. Debemos humillarnos al ver el poco dominio que tenemos de nosotros mismos y lo mucho que amamos la comodidad y el descanso. Ten siempre a Jesús ante tu mirada. Él no vino a descansar ni a estar cómodo ni en lo espiritual ni en lo temporal, sino a luchar, a mortificarse y a morir. 2. Mantén la calma porque tu enfermedad ha sido un pequeño regalo que te ha hecho Jesús. 3. Debemos recordar que la fe es el mayor don que Dios ha hecho al hombre en esta tierra porque de hombre terrenal se convierte en ciudadano del cielo. No olvides suscribirte a este canal.